le daba parte correcto sí sí así es ya se le pone a las órdenes vengo a relevar a la compañía tal o no si le iba a dar parte al que estaba con el cargo aparte que estoy presente a cubrirle sus posiciones y ya sabía que esa unidad se iba a retirar porque iba a salir con permiso esos iguanazos y esas marcas porque usted se estaba riegando a quedar cuto o a que lo agarrara vivo la guerrilla varios se iban el que le gustaba la mota se iban hasta tutulte crees que chico nombre yo para ir a roblar lo pensaba porque te volaste seis horas dios guarden y pero el vicio es perro se venían para guazapa hasta ahí por el desvío tutulte para adentro habían unos tipos colochos marizones que esos tipos eran fumones y una vez hasta los bajaron si yo a probar la mota pero no me gustó yo la probé porque hay que ser cabal uno hay que ver a mí no me gustó que nos bajó el tipo y conseguirlos hay un quinto le dijimos sí hombre camaradas había estado en el soriano tipo sí hombre 10 pesos 20 pesos puya uno en agua en aguas de dinero y todo pero igual va putin nos baja el tipo tipo que había estado de alta y putas si no te aliviano no te regalo algo como te puedo bajar esos son los tipos faltos de compañerismo tipos que a lo mejor esa gente mucho más perderse entonces ahí estuvimos subir tantas veces el cerro lo partíamos por por todos lados y le digo tocho morocho me da gusto verlo visto lo conocí va crees que no tengo olfato ya anduvieron en palo grande ya anduvieron en el quemado anduvieron en santinés han andado en el salitre han andado en el rincón ya anduvo aquí por lado de de los almendros por las víboras como no pues la verdad que era la era lo esencial y es que es lo logístico usted cuando usted va a salir a hacer una tarea usted sabe que el tecomate de agua tiene que llevarlo usted sabe que la cuma y la lima tiene que llevarla y lo básico pues comida no puede llevar bueno en el caso de nosotros la comida era la munición quizá que hay que hay que llevarla de allí lo de más y lo de menos pero todo lo que es logística no tiene que quedarsele nada lo principal es la medicina si usted no anda un enfermero pero usted anda de sus pastillas usted no sabe le va a doler una muela si le va a dar fiebre le va a dar calentura le va a dar hay que andar en un bato algo algo un poquito de cada cosa de lo que uno puede ocupar ya no digamos ya asignamos a que a que puede inyectar nombre tú vas a andar el botiquín tú andar siempre que sea enfermero no necesariamente no necesariamente no necesariamente pero alguna virtud tiene alguien le voy a confiar a alguien usted como jefe de una patrulla o como jefe en el hogar usted sabe en la casa que es lo que está faltando a veces usted sabe que ya llegó recibo la luz usted sabe que falta el jabón que falta el azúcar que falta esto y tiene que y usted sabe que no tiene dinero pero usted su mente empieza a trabajar y dice nombre esto lo voy a conseguir aquí ya ya voy a trabajar ya vamos a solucionar yo como siempre he sido así digo ellos siempre digo dios provee digo yo este problema ya lo vamos a solucionar ya va a estar esto pero hay que usar la mente el enfermero siempre tiene que estar el enfermero andar las medicinas y de enfermero lleva apósito lleva la dipirona lleva la lleva de apósito llevo y mire y el enfermero el enfermero aunque esté aquel hormiguero que se juega a meter a salvar una vida pues sí nombre el enfermero bueno el enfermero es el en la base principal puede en una patrulla y si porque un enfermo miren es que uno a veces se la pica de macho nombre con una fiebre anda todo culeco ya si uno es como el comer gen que es de agua así de decirlo aplastando y gran machismo gran para que yo digo que hay que ser tolerante hay que buscarle si alguien me sale enojado hay que no salirle uno enojado hay que agarrar la calma todo tiene arreglo y le digo ahí estamos gracias a dios hemos convivido muchas amistades que nos conocen mire estos vídeos van a servir para todos los jóvenes que desconocen porque se dio una guerra y qué es lo que se puede dar una guerra que es lo que hemos vivido y van a ser su análisis por ejemplo hace unos años la tesis que les habían dado a los bachilleres era entrevistar a un militar y aún es combatiente a un veterano y aún es combatiente porque dicen va y que me disculpen a los que se llamen decir veteranos y les digo no no confundamos el combatiente es el que andaba por el otro lado en la guerrilla y el veterano somos nosotros entonces hay varios militares que es que el veterano aquel como el veterano el combatiente es el de la guerrilla nosotros somos los veteranos del ejército en otro país al veterano puya lo contiempla y lo y pero es la gente que valoraba nosotros en la situación de nosotros nosotros no fuimos a la guerra porque nosotros hubiéramos queridos pero estábamos del lado correcto claro nosotros rescatamos lo poco lo poco que se salvó cuántas veces estuvimos en los puentes cuidando que ese puente no lo botaran para que el comercio todavía se mantuviera un poquito cuántas veces pasé debajo de aquellos cafetales cuidando yo aquellas aquellas yo y todos los que hemos estado de alta aquellas torres del tendido eléctrico que les ponían las bombas y les paraban las patas cuántas veces cuidamos que estuvimos cuidando esos ingenios beneficios carreteras los pueblos haciendas si yo creo de que ahí nosotros ahorita nos está resultando como dijo usted que para qué sirven las historias para qué va a servir esto esto va a servir para que mi nietos digan cuya mi abuelo mi abuelo dicen que estuvo en la guerra yo veo las historias de la guerra de honduras y hago el análisis y digo qué calidad que si no hubieran estado esos guerreros viene honduras y nos viene a cuando una guerra arrasar con todo hasta animales y todo vienen matando no importa que tengas armas no tengas armas que estés niño que matan todo una guerra de un país con otro gracias a dios los guerreros como mi papá dice nosotros éramos de las escoltas dijo y dijo si mi papá a mi papá tiene un gran historial que usted le va a contar y tiene una mente mejor que la milla porque le va a contar y le va a decir el apellido del sargento le va a decir para dónde los movieron para la guerra de honduras estuvieron cuidando la pista porque estaban las avionetas estuvieron cuidando los puentes allá con garrotes y corvos y pasó un general un coronel de la de chalatenango y le dice escoltas y que hacen aquí resguardando el puente mi coronel le dijeron por qué y el diablo si va a mi coronel que mi cabo como que hay que mente tiene como que hubiera convivido un resto pero si eran de la escolta había una disciplina en todos los pueblos y cantones así pero dice que cómo va la guerra ya mi coronel le dicen ahí las escoltas miren dicen que les dijo el coronel estamos en proceso todavía el grano no ha bajado de la garganta y quién es su comandante a mi sargento tal dígales al sargento flojo que les dé siquiera una pistola tantos fusiles que hay almacenados en las bodegas en los cuarteles le dijo y están sólo con garrotes y corvos les dijo si ustedes creen les dijo que viene un soldado hondureño armado ustedes lo van a detener con ese corvo y ese garrote les dijo o sea o sea les dijo algo para que ellos fueran inteligentes y si no puedes tú sabes que si aquel problema está grande y te van a invadir y para qué vas a enfrentarlo y para que no se puede yo y entonces las historias que usted dice yo creo que las van a ver los hipotes incluso tengo un sobrino dice tío tío dice yo quiero ser soldado porque yo cuando miro los soldados dice el bicho me les hago así dice yo quiero el bicho de milton un chelito dice que le hacen aquí está bien hijo le dije yo vos querés ser soldado bueno vamos a ver si es cierto le dije pero como que ya se trae ya trae uno es alguien que tiene el coraje y tiene el tiempo y no sé de igual discúlpeme no sé de qué de qué su situación verdad porque para dedicarle tiempo a algo sólo para el historial para que dejar guardado eso para que otros lo vean y no tiene una remuneración no tiene algo pues ahí no 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 sé entonces casi que es raro el que va a tomarse el tiempo y va a decir supóngase que ustedes yo lo he visto allá por san miguel allá por toda esa cosa ya cuando el carro se le fue a estrellar allá en una cuneta y lo jalaron con otro carro yo he visto todos esos vídeos vaya entonces este esta historia desde tiempos se hubiera recopilado entonces ya que la oportunidad se da de que y por qué no contar su historia pues algo que hey esto te a mí me va yo me siento despejado en mi mente me siento liberado me acuerdo de mi infancia de mi época mi proceso hey mire yo me acuesto a veces o cierro mis ojos por ratos a descansar cuando estoy cansado a mediodía pero tal vez no estoy dormido sino que estoy descansando la vista pero mi mente está enfrascada desde mi infancia donde yo anduve durmiendo con quienes anduve conviviendo de entre como en mardar en el trabajo en los trabajos las amistades puta yo a veces es que uno tiene como como un disco aquí va tenés un algo que tú echas que le da para atrás al echar la mente a dónde no hemos dormido en ese cerro Guazapa a qué cementerio no hemos estado a dónde no hemos dormido con los muertos ahí porque no se pudieron hey hey es una historia que que es muy bonito yo a veces a mis bichos les digo bichos fíjense que yo esto y esto y esto va y yo lo hice y saben por qué me quedé en el ejército porque yo quería tener mi rancho donde vivir eso cuando yo me ajunté con ella pues ni dónde voy a vivir cómo voy a hacer pero las cosas como le digo se van dando paso a paso todo se le va presentando entonces y dicen mis hijos y mis hijos sienten orgullosos y dicen porque tuve la oportunidad después de los acuerdos de paz con el tiempo nos llevaron que que se oía que los bolsones allá que el peñón de allá desde que los pelea de Honduras nos mandaron la cita dos reservistas porque nosotros estábamos en la reserva activa todavía bueno me mandaron el convocatorio a la casa y si más me meten preso fíjate en la brigada porque yo yo cuando murmuro siempre hago el análisis antes de antes de hacer la crítica hago el análisis y le voy a decir a la persona ella y por qué esto y esto y esto y luego si me dice lo contrario le voy a decir y cómo voy a esto y esto y cuando necesitamos no no dieron donde vivíamos va le voy a decir nos mandaron allá eh bueno me gustó ¿se uniformó? sí nos uniformó fuimos al polígono estaban los asesores americanos ey es que es que eso era algo que estaban preparando ey es que es que es que era una estrategia porque se remuraban los bolsones de Honduras hoy hoy después de los acuerdos como en el 2000 eso fue cuando estaba el Flores va sí Chico Flores me recuerdo que Chico Flores o Calderón Sol no sé quién alguno de los dos vale mire me mandan la cita a la casa mire si no es tal presentarse a la guarnición tal a las tardes horas porque vamos a tener un convivio queremos queremos que hacerle una demostración bueno parte que había que demostrarle a la tropa de tiempo de paz con las habilidades de la tropa antigua va bueno nos reunimos como como unas tres compañías quizás o más bueno llegamos en tres ocasiones fui nos uniformamos nos dieron el fusil fuimos al polígono de tiro nos evaluaron hicimos las destrezas las formaciones en las formaciones en cuatro líneas en patrullas secciones y las habilidades el trote un solo golpe y cantando y con el fusil terciado los reclutas se miraban aquí porque las habilidades de la gente antigua eso es chispa chispa cubrirse alinearse bueno hacer todos los giros eso es así bueno en aquella época todavía estábamos un poco como más activos tal vez que todavía no se nos había olvidado otra cosa y creo que en lugar de hacer un manejo de armas un manojo vamos a hacer que si no 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 no